Y este es el nuevo ritmo Quiéreme, quiéreme, quiéreme por favor Quiéreme negra linda que me muero por tu amor Ay como mi amor quisiera que me dijeras que si Así acabaría mis penas, sería el hombre más feliz Quiéreme, quiéreme, quiéreme por favor Quiéreme negra linda que me muero por tu amor Que lindo que sería verte en mi brazo murmurar Yo nací para quererte, siempre te voy a adorar Quiéreme, quiéreme, quiéreme por favor Quiéreme negra linda que me muero por tu amor Y vuelve otra vez Quiéreme, quiéreme, quiéreme por favor Quiéreme negra linda que me muero por tu amor El día me paso pensando, como poderte lograr Cariñito dime cuando ya no me hagas sufrir más Quiéreme, quiéreme, quiéreme por favor Quiéreme negra linda que me muero por tu amor Ven dame cariño amado, tu amor solo para mi Así junto de las manos te daré un mundo feliz Quiéreme, quiéreme, quiéreme por favor Quiéreme negra linda que me muero por tu amor Quiéreme negra linda que me muero por tu amor El bajo formidable del doctor José Vázquez Y dice Que sabrosura de la banda de Chico Cervantes ¡Hej! ¡Oye! ¡Gracias por ver!